El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se encarga de garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con calidad, encabezado por el ministro Dr. Wilfredo Hidalgo, la Dirección Nacional de Salud Bucal, responsable de la rectoría de la salud bucodental a nivel nacional, a cargo del Director Nacional de Salud Bucal, Dr. José Saldaña. Está a su hueste constituida por regiones, siendo la región 2 conformada por Moca, Puerto Plata y Santiago, encabezada por la Coordinadora Regional de Salud, Dr. Diasmeir y Elizabeth Rosa, desde febrero del año 2013, siendo el inicio de una transformación organizacional, creando un conjunto de supervisores para garantizar la calidad en los servicios brindados en cada uno de los centros. La región 2 de Salud Bucal cuenta con un equipo de 318 personas, contando con 227 odontólogos, capacitados y dispuestos a elaborar de lleno en sus asignaciones, ofreciendo especialidades en cada rama de la odontología, en los principales centros de salud, y con el transcurso de 20 meses, se ha notado el aumento significativo en la producción y saneamiento de la población. Los centros y sus centros de salud han alcanzado a atender a más de 98.000 pacientes, realizando 7.892 rehabilitaciones protésicas. La región 2 de Salud Bucal, conformada por 39 centros de salud bucal en la provincia de Santiago, 14 en Puerto Plata y 14 en Espaillat, realizando remodelaciones infraestructurales y unidades dentales, para mejorar el servicio brindado por la Dirección de Salud Bucal. La Dirección General de Salud Bucal es responsable del desarrollo del programa nacional Quisqueya Sonríe, siendo un programa de cobertura nacional, con un enfoque integral, universal y de equidad social para todos los dominicanos, teniendo como objetivo mejorar la salud bucal de toda la población. Durante esta gestión, podemos destacar la creación Mira y Sonríe Dominicano. Quisqueya Aprende Contigo, plan desarrollado en conjunto con el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FOMPER, para beneficiar a los participantes del programa nacional Quisqueya Aprende Contigo, funcionando como plan piloto, logrando atender a más de 7.000 personas. Debido al éxito de este programa, ha sido extendido a nivel nacional y actualmente se continúa realizando. La Coordinación de la Región 2 en Salud Bucal, en el programa Quisqueya Sonríe Unidades Móviles, ha brindado el servicio a instituciones reconocidas, en Santiago, a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, CORAASAN, en el Norte, así como también al Ministerio El Calvario, Movimiento Católico Familiar, Junta de Vecinos Tamboril, Iglesia Cristiana Fuente de Salvación, Fundación Solidaria Divino Niño, Junta de Vecinos Los Jazmines, Ministerio Cristo de la Solución, Iglesia Nazareno, Junta de Vecinos Ato Mayor, Ato del Yaque, la Fiscalía de Santiago y el Consejo Nacional para la Niñez, CONANI, en MOCA, Operativo Las Lagunas y La Logia, en Puerto Plata, Padre Granero y Padre Las Casas. La Región 2 de Salud Bucal ha obtenido admirables resultados, devolviendo sonrisas con la práctica odontológica general y la especialidad de protecidental, restaurando las piezas dentarias faltantes con laboratorio de protecidental móviles, sin ningún costo alguno, saneando a más de 10.000 pacientes, realizando 22.342 actividades. Actualmente, continuamos llevando estos operativos de Quisqueya Sonríe Unidades Móviles, restableciéndoles la vida a nuestro pueblo al poder volver a sonreír. Programados para seguir renovando y optimizando el servicio de salud bucal en los diferentes centros y sus centros de salud, nuestro equipo de trabajo siempre dispuesto a mejorar la calidad y el conocimiento de las condiciones orales de la población de nuestro país, República Dominicana.